Continuamos con más de titulares, gracias a ustedes por seguir en sintonía de este programa que todas las mañanas lo hace para llevarles a ustedes información denocionada con el ámbito regional y también nacional y por supuesto las mejores entrevistas a esta hora de la mañana y ya tenemos en nuestros estudios a los entrevistados el día de hoy. Se trata del alcalde del municipio de San Rafael de Carvajal, Marcos Montilla, quien viene a hablar de un tema del cual viene haciendo denuncias, recordas del país y también en diferentes medios de comunicación que tienen que ver con las asfixios a las alcaldías del país. Bienvenidos a titulares, Marcos. Sí, buenos días, Rangira, buenos días a todos tus televidentes, los que van a poder ver el programa a través de TV Cable, Canal 21 y el Canal 7 de Ben Cable. Una bonita oportunidad para poder dirigirme a todo el pueblo del estado Trujillo y muy especialmente a los vecinos y vecinos de San Rafael de Carvajal. En días pasados, como bien lo comentaba, aproximadamente usted tiene un mes realizando esta denuncia, esta preocupación que no solamente viene de Marcos Montilla, sino también de un grupo de alcaldes a nivel nacional. Usted asegura que a nivel nacional en todo el territorio existen 335 alcaldías que vienen siendo asfixiadas por el gobierno nacional. ¿De dónde radica esta preocupación? Bueno, realmente las emergencias que viven las alcaldías son por múltiples razones y lamentablemente, y la principal, pudiese yo decir que desde hace varios años, prácticamente cuando se inició este régimen castrocomunista, lamentablemente el centralismo le viene ganando terreno a la descentralización, sobre todo le ha venido arrebatando recursos económicos financieros a las regiones, a la provincia venezolana, a los estados, a los municipios y particularmente a las gobernaciones y alcaldías del país. Un importante grupo de alcaldes organizado a través de la Asociación de Alcaldes por Venezuela, donde está Carlos Oscarín, Gerardo Blay, Antonio Ledesma, entre otros, vienen denunciando desde hace ya algunas semanas esta situación tan crítica por la que padecen las municipalidades. Y hay que recordar, Rangira, que el gobierno más cercano a los vecinos, a la comunidad, a usted querido televidente, son las alcaldías de estado. Es decir, un vecino cuando tiene un problema en una comunidad, en un sector, en un barrio, en una organización popular, se dirige en primer lugar a la alcaldía del municipio. No se dirige a la gobernación del estado, no se dirige a buscar un ministro, al vicepresidente de la república, al presidente de la república, sino que se dirige directamente a la alcaldía para buscar soluciones a determinados problemas. Por eso, esa crítica situación aficiante en la materia presupuestaria económica fiscal, viene afectando directamente a la población, es decir, a la gente. En esta denuncia que usted viene comentando a través de los... que aproximadamente en dos años los gastos municipales serán superiores a los ingresos. ¿Cuál es la causa de esta emergencia? ¿Cuáles son las causas de esta emergencia? Bueno, son muchas las causas. En primer lugar, Vangira, la principal causa desde hace varios años, el situado constitucional que le corresponde a los estados y municipios, se calcula a través del Poder Ejecutivo Nacional con el aval de la Asamblea Nacional, se ha calculado en estos últimos años a razón de 40, 45, 50, 55 y este año 2014 el presupuesto nacional está basado en 60 dólares, el barril del petróleo, cuando en estos últimos, por lo menos los últimos 6 años, el barril del petróleo venezolano se ha cotizado internacionalmente a 100 dólares. Allí comienza el arrebato de los recursos económicos que le corresponden a los municipios. Aparte de eso, pues, el incremento salarial que se presentó del 10 en enero y del 30% en mayo, pues, generó también una emergencia presupuestaria y fiscal porque el gobierno nacional está obligado a enviar recursos económicos financieros. Lamentablemente, hasta esta fecha, apenas hace una semana aprobó unos recursos para un primer desembolso, es decir, el 50%, pero que definitivamente, como tú señalabas, si esto sigue, porque el problema está que el gobierno nacional puede aprobar recursos para cubrir ese déficit de incremento salarial y sus incidencias en Ainaldo, en vacaciones, pero en los próximos años, es decir, en los nuevos presupuestos de enero a diciembre, la alcaldía, la municipalidad, cualquier municipalidad no tiene los recursos para cubrir esos gastos. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Lo que tú señalabas, al paso de dos o tres años, las municipalidades tal vez van a tener mayores gastos que ingresos, lo que no le va a permitir, pues, como se dice, ejecutar ni obras de infraestructura, ni programas sociales, ni mejoramiento de servicios públicos, que es la obligación a través de la ley del Poder Público Municipal y la propia Constitución para responderle, no solamente al electorado, sino a la población en general. ¿Por qué sucede esto a nivel nacional? ¿Por qué el gobierno nacional, en vez de ayudar a todas las alcaldías a prosperar para que las alcaldías cancelen sus sueltos como debe ser y trabajen y construyan obras en beneficio del colectivo, por qué viene precisamente dándole el nombre al que usted le da asfixia a las alcaldías? Bueno, es que este gobierno cree... ¿Cuál es la intención del gobierno? Es que se trata con el centralismo, es decir, el poder tenerlo todo en Miraflores, en Caracas, en la Presidencia de la República. Usted ve como una serie de leyes comunales se han venido aprobando en los últimos años con el aval de la Asamblea Nacional que le merman recursos a los estados, a los municipios y prácticamente centralizan todo el poder en Caracas, es decir, en la Presidencia de la República. Yo quiero manifestar también que otra vez las asfixias que utiliza el Poder Ejecutivo Nacional o el gobierno central, este gobierno rojo-rojito también tiene que ver con la entrega, no a tiempo, del situado constitucional, de los recursos del Consejo Federal de Gobierno, que cada vez inventan muchísimas más cosas para la aprobación del proyecto. Es decir, en detrimento del pueblo, porque eso es lo que yo quiero dar a entender en este momento a través de tu programa titulares por TV Trujillo, que el pueblo debe entender que hay un centralismo, que este gobierno lamentablemente se divorció totalmente de las comunidades que están esperando soluciones a sus problemas, pero lamentablemente el gobierno desde Caracas y desde Miraflores ha venido frenando ese avance en la ejecución de importantes obras de infraestructura o servicio. En el caso del municipio de San Rafael de Carvajal, ¿de qué manera se ha visto afectada a raíz de la falta de presupuesto o del déficit presupuestario al cual usted está haciendo referencia? Bueno, yo quiero manifestar que gracias a Dios tenemos un equipo de profesionales, de técnicos, de empleados, de obreros muy capaces que han demostrado no solamente eficiencia y efectividad, sino honestidad y transparencia en el manejo de los recursos económicos financieros, lo que nos ha permitido salir adelante. La alcaldía de Carvajal, a pesar de todas estas dificultades presupuestarias, es la alcaldía que más invierte en lo social. Es decir, tenemos 73 programas sociales. La Fundación del Niño, que dirige a mi esposa Moreira Negrón, solamente tiene 32 programas sociales y vamos para el 33 con la Locomotora de la Alegría, el Paseo Recreacional Infantil. Pero además tenemos 18 programas a través de la única oficina de atención al gobierno en el estudiante y así se sucesivamente. Es decir, programas sociales, recreativos, deportivos, culturales, sociales para los ancianos, para los niños, para las niñas, para los adolescentes, para muchos sectores que en definitiva son los que aspiramos con ellos, junto a ellos y junto al pueblo en general, construir ese municipio de Primera. Pero otra de las cosas, Rangira, que lamentablemente también el gobierno le viene arrebatando desde hace muchísimos años recursos a los municipios y al Estado, producto del cálculo poblacional. Es decir, el último censo arrojó que los municipios y los estados del país tienen menor población. Es decir, San Rafael de Carvajal actualmente tiene más de 80 mil habitantes y el último censo arrojó que tenía apenas 53 mil. Entonces el municipio deja de percibir y el pueblo deja de beneficiarse porque el Estado venezolano o el gobierno nacional no le entrega los recursos que le corresponden. Alcalde, usted hace referencia a los programas sociales que ejecuta la alcaldía, pero hay una contradicción allí. ¿Cómo ustedes ejecutan estos programas sociales si tienen un déficit presupuestario? Es allí donde, pregunto, ¿trabajan ustedes con la recaudación propia de la alcaldía para llevar a cabo estos programas sociales en los cuales usted está mencionando? Indudablemente hemos mejorado muchísimo a través de la dirección de Hacienda que dirige la politólogo Leana Acevedo y todo un equipo de profesionales. La recaudación ha avanzado. Hemos tenido superávit en los últimos años, lo que nos ha permitido la emisión con la aprobación del Consejo Municipal de Créditos Adicionales. Pero en todo caso lo que yo expresaba es trabajar con eficiencia, con efectividad, pero lo más importante es honestidad y transparencia en el manejo de los recursos. Porque si ustedes ven, hay otras alcaldías, sobre todo las rojas rojitas, es decir, las que maneja el PSUV, que han desangrado, que han derrochado, que a pesar de tener apoyo nacional, apoyo regional, no invierten en lo social como la alcaldía de Carvajal. En San Rafael de Carvajal hay un plan de mantenimiento vial Ciudad Carvajal que ha sido exitoso no solamente en el 2014, que ya lo reiniciamos, sino en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Es decir, programas de obra de infraestructura como construcción de tuacas, acueductos, electrificaciones, alumbrados, aceras, muros de contención, entre otros programas sociales en materia de vivienda. Por ejemplo, reiniciamos y reapareció el mercado comunal tierno de las cocuizas. Activamente los programas sociales siguen avanzando a pesar de esta crisis. Deberíamos ser más eficientes si el gobierno nacional entrega, no solamente los recursos a tiempo, sino que nos entreguen a los municipios y particularmente a San Rafael de Carvajal los recursos que nos corresponde. Hablando de los recursos que les corresponde, este año han sido recibidos como deben ser y también nos gustaría que nos explicara. Recientemente la Asamblea Nacional aprobó 2.830 millones de bolívares para el pago de este 30% del aumento salarial que sería para los distintos trabajadores de las alcaldías y gobernaciones a nivel nacional. Recibió la alcaldía del municipio de San Rafael de Carvajal este pago. ¿De qué manera ustedes pueden explicar, o ustedes pueden explicar, tiene allí una tabla, el presupuesto que recibe y cómo usted fue invertido en los distintos municipios, entre ellos el municipio de San Rafael de Carvajal? Sí, la Asamblea Nacional aprobó por intermedio de solicitud del Poder Ejecutivo Nacional unos recursos para un primer desembolso. Se dice que para el 50% de este incremento salarial, de este incremento salarial. Como ustedes pueden ver, aprobó 46.334.000, es decir, la Asamblea Nacional aprobó para el Estado Turillo 46.334.000, es decir, para ser distribuido en los 20 municipios del Estado Turillo. Pero ¿qué pasa allí, Rangira? Que lamentablemente ha habido una discrecionalidad política, sino a nivel nacional, de forma antojadiza, de forma segregatoria, de forma discriminatoria, porque la alcaldía de Carvajal, la deuda asciende a 5.018.000 bolívares. La deuda de estos incrementos salariales del 2014, que también fue presentado un informe a la Oficina Nacional de Presupuestos, es decir, la ONAPRE, solicitó a las alcaldías del país, entre ellas la de Turillo, solicitó un informe, se lo entregamos por menorizado. ¿Esto hace cuánto tiempo? Hace aproximadamente como cuatro meses, donde la deuda asciende a 5.018.000 bolívares. Pero ¿qué pasa? Que a la alcaldía de Carvajal solamente le depositaron 1.705.000 bolívares, lo que quiere decir que representa apenas el 34% de la deuda. Pero cuando yo digo que es discriminatoria la distribución por parte del Gobierno Nacional, es que esos 1.705.000 bolívares no alcanza absolutamente para nada. Ya manifesté que era el 34%. Sin embargo, hay municipios que son más pequeños y reciben más cantidad que el municipio de San Rafael de Carvajal. Indudablemente. Ahí es donde está la segregación, la discriminación, lo antojadizo del Gobierno Nacional. Por ejemplo, Candelaria. El municipio de Candelaria recibe o va a recibir en este primer desembolso 5 millones de bolívares. Como tú le señalabas, una alcaldía más pequeña en número de habitantes y en número de personal. Y recibe prácticamente la deuda que tiene el Estado venezolano o el Gobierno Central con los trabajadores de Carvajal. Así sucesivamente. Carache recibe 2.204.000. Motatán, que es tan pequeño, recibe casi 3 millones de bolívares. Es decir, casi el 100% más que el municipio de San Rafael de Carvajal. Sucre recibe casi 2 millones de bolívares. Al igual que Urdaneta. Mientras tanto, San Rafael de Carvajal apenas recibe 1.705.000 bolívares. Allí es donde uno observa que no hay la voluntad política del Gobierno Nacional de trabajar para todos por igual. Porque los trabajadores de la alcaldía de Carvajal no pueden ser considerados de tercera, ni de cuarta, ni de quinta. Pero particularmente porque tienen su familia. Y en general está afectando al municipio entero. Es decir, cuando el Gobierno utiliza prácticas discrecionales, políticas de discriminación en distribución de recursos, afecta al soberano, al pueblo, a la gente. Y otra de las cosas no estamos tan bien. Otra de las causas también que afectan las municipalidades. Es la inflación. El alto costo de la vida. La inflación. La inflación que tiene el país en la más alta de Venezuela está por el orden del 74%. Y lógicamente, por ejemplo, yo he venido recorriendo y visitando, por ejemplo, empresas del Estado como Hidrovandes por los problemas de agua que hemos tenido en estos últimos meses. ¿Y qué dice Hidrovandes? Que no tiene recursos económicos financieros para preparar bombas porque lamentablemente una reparación por el menos cogerlo de un embrague. Un embrague que costaba, según los expertos de Hidrovandes, costaba 12.000, 13.000 bolívares. Hoy en día vale 90, 100, 110 y 120 reparar la misma bomba. Lo que quiere decir que la inflación también se está trayendo los presupuestos, sobre todo los presupuestos para las obras de infraestructura, porque ya una obra que costaba, por ejemplo, 100 millones de bolívares o 100.000 bolívares, pues ya con ese presupuesto no se puede hacer ni se puede ejecutar ni siquiera el 35 o el 40%. Lo que usted estaba diciendo también lo comentaba el alcalde del municipio, Sucre de Carlos Buscarí, quien aseguraba que las 335 alcaldías a nivel nacional se encuentran en un déficit presupuestal, haciendo referencia a esta reunión que viene, esta preocupación que viene manifestando no solamente el alcalde del municipio San Rafael de Carvaja, sino otros alcaldes a nivel nacional. Y él decía, él comentaba que la inflación se proyecta en un 70% en un país donde el dinero vale menos. Obviamente, esta situación financiera ha perjudicado económicamente a estas alcaldías. ¿Cómo es el panorama de las alcaldías que están perjudicadas por este déficit presupuestario en los próximos días? Pero antes de responderme, tenemos contacto telefónico. Buenos días, su nombre y apellido, por favor. Hola. Bueno, ya le habla Páñez Roviero, de aquí en el municipio de Cucre. Saludos al alcalde Marcos Montilla. Diga para adelante, alcalde Marcos. Bueno, y el llamado para el alcance del municipio de Cucre, Manuel Ormos, de que aquí en el PENCIL no se ha ejecutado todavía una pavimentación que está de cuando, yo no puse, dejó los recursos. Bueno, hasta el proceso de ocho meses no ha terminado cien metros de pavimento en la tercera calle del sector del CIL. Pero ahí se ve la mala gestión que está en el sector del CIL. Buenos días, muchísimas gracias. Buenos días, gracias por su opinión y gracias por llamar. Alcalde, ¿cuál es la preocupación, les comentaba, para los próximos días? ¿Cómo se proyecta esta situación para las alcaldías? No, es muy difícil, muy crítica, porque definitivamente la asfixia, el estrangulamiento por parte del gobierno nacional contra las municipalidades, afecta el funcionamiento, el libre y normal funcionamiento de las municipalidades, pero la ejecución en cuanto a las inversiones. Por ejemplo, este problema que estaba tratando este amigo del municipio de Cucre. Mire, yo quiero manifestar que en reuniones, en reuniones privadas, cuando se ha tenido reuniones con el gobernador del Estado y con otros organismos nacionales donde he participado y donde han participado los 17 alcaldes rojos, rojitos, es decir, del PSUV, ellos me han manifestado a mí de forma directa su preocupación, que muchas veces su presupuesto apenas alcanza hasta septiembre, que no tienen para pagar aguinaldos, que no tienen para pagar vacaciones, que no tienen para pagar estos incrementos salariales. Es decir, la preocupación en general, pero lamentablemente ellos no pueden protestar, ellos no pueden reclamar, ellos no pueden exigir, porque lógicamente los pueden expulsar, los pueden prácticamente poner contra la espada y la pared, pero necesariamente debemos exigir, debemos reclamar, porque el centralismo es afecta, es a los vecinos, a las comunidades, a la gente, al pueblo en general. Y yo por eso, por ejemplo, el pueblo truquillano, los truquillanos y truquillanas que me están viendo en este momento por TV Truquillo, saben que, por ejemplo, si afecta el funcionamiento de una alcaldía o de una gobernación, la falta de recursos económicos o la inflación, pues lógicamente al bolsillo de los truquillanos, porque todo el mundo sabe que hoy en día el salario mínimo no alcanza absolutamente para nada, entonces la inflación se lo come, el desabastecimiento lo perjudica. Es decir, tienen una serie de problemas que se han venido agravando y que está sintiendo el pueblo truquillano, pero que definitivamente... Alcalder, tenemos otro contacto telefónico. Buenos días, su nombre, apellido, por favor, de dónde nos llama. Buenos días, Juan Campos, desde el doctor Rojera. En este caso particular, pues, hoy hay un llamado al cual le llega el día para trabajar en materia de seguridad. ¿Cuáles han sido los aportes del gobierno regional y nosotros, que ya sabemos que en municipios trabajados, que se pongan problemas de inseguridad y que nos afecta a estos, a todos, los elementos, no solamente en el problema de la alcaldía, también en el problema de la gobernación y el gobierno nacional? ¿Cuáles han sido los aportes y el trabajo que ha hecho la alcaldía de este municipio? Bien, muchísimas gracias por esta pregunta tan importante que realiza este señor. Es cierto, en los últimos meses hemos visto cómo han sucedido varios hechos delictivos en el municipio de San Rafael de Tarajal. Hemos visto el intento por parte del alcalde de este municipio de buscar proyectos en materia de seguridad. Sin embargo, las autoridades no han dado respuestas, colocaron un patrullazo inteligente y esto ha sido muy poco para el municipio. Para que responda esta pregunta del señor, ¿de qué manera se ha invertido? ¿Ha tenido presupuesto, ha tenido respuestas por parte del gobierno regional para resolver problemas en materia de seguridad en este municipio? Bueno, don Raíngira, tú como comunicador social o comunicadora social sabes de la gestión de las diligencias. Yo he ido a hablar con el gobernador del Estado en reiteradas oportunidades. Hemos invitado y nos hemos reunido con Jairo Pernilla, comandante general de la Policía del Estado. He estado presente y le he presentado proyectos al ministro Rodríguez Torres del Interior y Justicia. Es decir, hemos hecho la gestión de las diligencias. ¿Qué hemos reclamado? ¿Qué le exigimos al gobierno regional? No puede ser que ya pasen dos años del gobierno de Rangel Silva y no vemos todavía una política pública que vaya dirigido a acabar con este flagelo de la inseguridad o este problema de la inseguridad. Nosotros, para el destacamento policial número 2.2, amigo de la Ollada y de todo el pueblo de Carvajal, hemos venido exigiéndole lo que es dotaciones, dotación de agentes policiales, porque lamentablemente tenemos muy poco en la municipalidad, dotación de patrulla, dotación de más motos, dotación de armamento, dotación de radio de comunicación, es decir, de equipamiento. No puede ser que la policía estadal no solamente no esté equipada con más policía, con más patrulla, con más motos, con más radio de comunicación, sino que también los salarios son de hambre, no hay una política social para su atención y la de su familia. Entonces, es el reclamo permanente. Nosotros hemos invertido en apoyo directo a la comandancia de la policía en algunas exigencias para reparaciones de motos, entre otras cosas. E igualmente, nuestro trabajo de prevención. Para nadie es un secreto que diaria y permanentemente las actividades recreativas, culturales, educativas, deportivas, allí la vamos, como se dice, cristalizando para tratar de concienciar. Esta semana que entra vamos a iniciar lo que son las caminatas infantiles con los familiares, con el apoyo de los padres y representantes, diles no a las drogas. Es decir, es un trabajo de concienciación a través de la fundación del niño, a través de cultura, de deporte, de la dirección de desarrollo social, pero no puede ser todo. Yo creo que es la misma comunidad que debe también colocar su granito de arena, pero en general, si no es la inversión, pues tenemos un proyecto que es denominado un proyecto comunal Carvajal Seguro, que es un programa de concienciación, de prevención a través de talleres, de charlas, pero las armas, es decir, la protección, la tiene el Estado, es decir, las policías estadales, el CCPC, la Guardia Nacional, por ejemplo, San Rafael de Carvajal tiene una Guardia Nacional, una sede en el aeropuerto Antonio Nicolás Briseño. Yo personalmente le planteé a Rodríguez Torres, le planteé a Jairo Pernibia y le he dicho al Gobernador del Estado que por favor construyan una casilla de la Guardia o una estación de la Guardia Nacional a las afueras del aeropuerto, entre Limón y el Chama, que por cierto, ayer se produjeron otros hechos delictivos y de sangre, porque lamentablemente, mire, esto es lo del patrullaje inteligente de Maygira y el pueblo que me está escuchando, prácticamente no es efectivo. ¿Por qué? Porque deciden, por ejemplo, para la barra de Campoleire, cubrirlo con un patrullaje inteligente, un cuadrante, pero ¿qué hacen? Los pocos policías que habían a nivel municipal, una gran parte lo envían para allá, si hay dos patrullas en el municipio, una la envían para allá, es decir, no traen nuevos agentes policiales, no traen nuevas motos, no traen nuevos vehículos, entonces prácticamente protege o refuerza un sector, pero prácticamente aislas al resto de la población y lo deja a merced del AMPA y de la inseguridad. Otro de los problemas que tiene el municipio de San Rafael de Carvajal es el problema del agua. ¿Cómo hace Marcos Montilla, a pesar de este déficit presupuestario, para resolver este problema en las distintas comunidades? Bueno, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Desde la dirección de servicios públicos que dirige Reyniel, David Balecillo Arias, con su equipo de personal técnico y obrero, hacemos las reparaciones de botes de agua blanca, de agua blanca, negras, colocamos y construimos redistribuciones de agua, es decir, acueductos menores, bien sea en el área urbana o en el área rural, entre otras cosas. Pero las grandes inversiones tienen que hacerlas de hidrogancia y nosotros hemos cooperado. Por ejemplo, hemos repotenciado algunas, en cuanto al municipio, algunas unidades de bombeo, igualmente sistemas de electrificación para los bombeos. Pero definitivamente, mientras no se construya el acueducto metropolitano, ese gran o viejo anhelo de los habitantes de la zona metropolitana, que yo, por cierto, yo he manifestado que los consejos comunales callan, no exigen al gobierno nacional la construcción de este acueducto metropolitano. Allí, esta semana pasada, el pasado miércoles, con los seis concejales que me acompañan de la unidad popular, bueno, ellos, junto a mí y la comunidad organizada, reunimos al ingeniero Richard Pereira, quien es el actual gerente regional de Hidrobandes, lo reunimos en el estanque de la cabecera, donde le exigimos, pues, como se dice, el trabajo mancomunado para seguir buscándole soluciones a los problemas de los vecinos. Pero, ¿qué pasa, Ray Gira? Que desde hace cuatro o cinco meses, el sistema de bombeo que está ubicado en el cumbre de Valera, está fallando, las bombas no sirven. Entonces, ahora me ha manifestado que ya consiguió unos recursos por el Ministerio del Ambiente y también va a conseguir otros por la gobernación del Estado para repotenciar el sistema de bombeo. Esperamos que eso genere buenos resultados para volver a normalizar el servicio de agua computable, que ha sido deficiente, Ray Gira, en los últimos meses y particularmente en zonas altas como el Colosal, San Genaro, Meseta de San Genaro, Sábana de Cuba y Meseta de Chimpire, que por cierto, las gestiones que hemos adelantado en Caracas ante el Ministerio del Ambiente, ya ratificó el ingeniero Richard Preyra, gerente regional, que ya consiguieron los recursos, ya fueron aprobados los recursos para la construcción de un paso e independizar a las mesetas de Chimpire para mejorar el servicio. Tenemos otro contando telefónico, alcalde, buenos días, su nombre y apellido, de donde nos llama, por favor. Mi nombre es Marino Moreno. Quisiera decirle al alcalde, por favor, que mi hijo tiene un terreno que te mató y el vive animado conmigo, de cómo hacer para que le construyan o le ayude para hacer su casita, porque el dinero sí o no tiene una vida. Le agradezco, gracias. ¿Y vas a usted por llamarlo mañana? Bueno, esta es la crítica situación por la que está atravesando cientos de miles de familias venezolanas y truquillanas, la falta de una política habitacional por parte del gobierno nacional y esta penuria se incrementa producto de la inflación del alto costo de la vida. Hoy en día, lo que costaba hace 3 o 4 meses un bulto de 5, por ejemplo, costaba 700 y 900 bolívares. Hoy en día, vale 10 mil, 11 mil y 12 mil bolívares. Entonces, el gobierno, que es el obligado a implementar políticas públicas en materia de soluciones habitacionales, pues ha venido disminuyendo la construcción de estas viviendas. La alcaldía a través del programa social del Instituto de Vivienda, construyendo para todos. Hemos venido apoyando medianamente con entrega de materiales de construcción, pero ya hoy en día se hace imposible, porque no se encuentra cemento, no se encuentra bloque, hoy aparecen los medios regionales, la crítica situación por la que atraviesan las bloqueras regionales y los materiales, los que se encuentran están muy elevados y muy caros. Alcalde, tenemos un foto con el teléfono. Buenos días, se me ha pedido, por favor, ¿de dónde nos llaman? Muy buenos días, Ramón Moreno, de acá de Campo Moreno. Un saludo para los Tomás que está bien en el programa. Felicitaciones, muy buenos, muy buenos programas. Doctor, una pregunta. Los terrenos de ley ideal, estos pertenecen a la periférica del municipio de Carvajal, si el proyecto local. Ahora bien, se ha notado en estos últimos 3, 4, o 5 años atrás, que ahí se han hecho construcciones, sobre todo para posadas y hoteles de carretera. ¿Por qué utilizamos estos terrenos para otra finalidad de confianza social? Por ejemplo, la construcción de un cementerio municipal, conjuntamente con el alcalde de Valera Quimotasac, que muy le hace falta a los 3 municipios. El otro, la construcción de viviendas populares para tanta gente que necesita. Doctor, gracias a usted por llamar, ¿qué le podemos responder a este señor? La totalidad de esos terrenos de ley ideal son privados, no son municipales, no pertenecen a la alcaldía de San Rafael de Carvajal. Nosotros, a través de la alcaldía de Carvajal, pero en la próxima semana vamos a aprobar, voy a presentar a la Cámara Municipal un anteproyecto de promoción de inversiones para generar riqueza, bienestar familiar, pero para generar muchísimo empleo en San Rafael de Carvajal. Entonces, nosotros le hemos venido brindando apoyo a la inversión privada, para que no solamente se construyan hoteles, sino todas aquellas empresas, comercios e industrias que vayan a generar empleo. Esa es mi obligación como alcalde. Sí, te quiero adelantar que estamos en conversaciones con el sector privado, concretamente con Cenupas, de hacer algunas modificaciones a lo que es la concesión, donde va a haber un apoyo de esta empresa para el municipio, para rehabilitar y ampliar el cementerio actual de Carvajal, para rehabilitar y poner en funcionamiento un cementerio en las mesetas de Chipire, y lógicamente otros beneficios, porque ya Carvajal pues está bastante crítica a la situación en cuanto a las parcelas en el cementerio municipal, pero estamos trabajando sobre esa vía, va por buen camino. Yo quiero manifestar entonces que la idea entonces es que el gobierno nacional o el sector privado, porque ahí también el sector privado ha hecho importantes desarrollos habitacionales, donde le hemos dado facilidades al mismo, porque creemos en eso, en la construcción de las viviendas, pero el gobierno nacional muchas veces no tiene una política ser irresponsable para salir adelante ante tanta necesidad. Alcalde, estamos a punto de finalizar el programa el día de hoy, usted hace referencia a la inversión en la parte empresarial para generar empleos para este municipio, adelantenos acerca de los convenios que usted tiene con lo que es el Congreso Sello Chino, que se llevó a cabo el día pasado en el municipio de Valera, y donde usted estuvo participando, proyectos que traerán inversión en el municipio como bien usted lo hace respecto. Sí, muy importante el trabajo que viene realizando el Instituto de Desarrollo Endógeno de la Alcaldía, el doctor Nelson Núñez, el ingeniero Roberto Briceño, un gran equipo de profesionales y técnicos. Allí hemos venido adelantando un proyecto para construir Cítrica, una empresa municipal para no solamente adquirir a los campesinos nuestros o los productores cítricos como mandarinas, naranjas, entre otros rubros, para que... ...podamos procesarlo, hacer rubros, entre otros. Nosotros estamos trabajando fuertemente, además, en las próximas semanas, en convenios con Sello Chino, en una mayor comunidad de esfuerzos, vamos a lograr realizar una reunión de emprendedores donde se va a estimular para que ellos puedan invertir y así mejorar sus pequeños, medianos o grandes comercios o industrias que puedan tener en San Rafael de Garbá. Ese es el trabajo de nosotros, ser facilitadores para un mayor bienestar. Pero lamentablemente, Rangira, nuevamente tengo que utilizar esta gráfica en el sentido de que el gobierno nacional le adeuda, aparte de lo que ya hablamos, le adeuda por concepto de regalías de petróleo, es decir, PDVSA, Petróleo de Venezuela, le adeuda no solamente a las 335 en Tricandía, pero yo creo que son a las de la alternativa democrática. A solamente a San Rafael de Garbá le adeuda 26 millones 805 mil, es decir, que desde el año 2006, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, 26 millones de bolívares, Rangira, que son recursos para la gente, que pueden ser invertidos en obras de infraestructura, que pueden ser invertidos en mejorar servicios públicos, que pueden ser invertidos en mayores programas sociales. Pero eso a veces no lo entiende la gente de que tenemos un gobierno, insisto, centralista, tenemos un gobierno que ha venido agravando los problemas de usted, querido televidente de TV Trujillo. Mire, la situación, no solamente la inflación y el alto costo de la vida se vienen tragando los salarios, sino la escasez, el desabastecimiento, las colas que hoy en día tienen que hacer los trujillanos y las trujillanas. Mire, la falta de vivienda, lo que hemos venido hablando, la inseguridad entre tantos problemas. Yo creo que llegó el momento, Rangira, de que todos los trujillanos y trujillanas comencemos a pensar en un gobierno, no solamente de progreso y de esperanza, sino un gobierno de cambio, que realmente se preocupe por los problemas de la gente, pero particularmente el que atienda a todos por igual, sin distingo de colores, ni de credos, ni de religiosos. Tengo entendido que próximamente va a haber una reunión entre las asociaciones de alcaldes que se encuentran preocupados por esta situación. Vamos a solicitar una reunión con el gobierno nacional. Sí, indudablemente la asociación de alcaldes por Venezuela, entre ellos, como dije, Oscarí, Arroble y Antonio Ledema, van a solicitar una reunión con el vicepresidente de la república, con el propio presidente de la república, con los directivos de la asamblea nacional en la búsqueda de soluciones. ¿Espera para cuentas positivas? Lógico, nosotros somos optimistas y deben entender que deben dejar de estrangular al pueblo, porque estrangulando las alcaldías y las gobernaciones estrangulan los beneficios de la colectividad. Y finalmente te quiero manifestar que hoy, precisamente al salir de este programa, me voy a reunir con los que están al frente de la mesa de la Unidad Democrática del Estado. He sido invitado a una reunión donde vamos a intercambiar ideas, proyectos, programas, no solamente del desarrollo regional, como nosotros miramos el Estado, sino que también algunas propuestas de la necesidad de que los partidos políticos, de que los dirigentes salgamos, vamos a decir que usted es el único alcalde de la mesa de la Unidad Democrática, vamos a hacerlo así, que se reúne con los directivos de la mesa de la Unidad Democrática luego de haber sido electo por el pueblo. Bueno, recientemente, la pasada semana, se reunió Luis Rojas, el alcalde del municipio Rafael Rojas, porque es oficialmente ahorita que nos están haciendo las convocatorias. Hoy también, hoy a las 11 de la mañana, se reúne también a Ciclo Viloria, el alcalde de Mirá, y posteriormente lo hará el alcalde José Carcón. Yo creo que no, aunque yo creo que ya sostuvieron una reunión también con él. Eso es importante, intercambiar ideas, pero yo sigo insistiendo. Mi recomendación muy particular y humilde, como un obrero, como un trabajador humilde, a este proceso de cambio del país y del Estado, yo quiero manifestar que debemos los dirigentes políticos, los partidos políticos, dejar a un lado, pues como se dice, muchos protagonismos a nivel de los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, web, entre otros, internet, sino tenemos que hacer ese contacto, esa conexión con la gente, con ustedes, queridos vecinos y amigos que me están viendo a través de TV Trujillo. Debemos ir al contacto con la gente, a conectarnos con el pueblo a través de diversas actividades, es decir, en las actividades sociales, competirnos con los consejos comunales, con la comunidad organizada en las actividades deportivas, culturales, religiosas. Tenemos que compenetrarnos y vender nuestras ideas de país, de Estado de Trujillo, para lograr, como se dice, todos unidos, en una unidad nacional, en una unidad regional, lograr un gobierno que merecemos y que lógicamente va a brindar bienestar, no solamente social, sino va a generar desarrollo económico al Estado de Trujillo y a Venezuela entera. Bien, muchísimas gracias Marcos Montilla por habernos acompañado el día de hoy, alcalde del municipio San Rafael de Carvajara. Ustedes lo escucharon, señores, acerca de la preocupación que tiene este alcalde y otros alcaldes que pertenecen a otros estados del país en cuanto al déficit presupuestario de varias alcaldías. Así finalizamos un programa más para todos ustedes. Le decimos gracias a TV Cable, la red de TV Cable.